Ya saben, nos quedamos eliminados de toreros y ahora estamos acá arriba, esperamos hacer las cosas bien y que nos toque la oportunidad el siguiente año. ¿Cuál es la expectativa que tiene su posición? Sabemos que es defensa central, pero si nos puede describir más o menos sus características. Sí, es un puesto que está complicado, hay buena central acá en Barcelona, pero nada, trabajamos para eso, esperemos que el 2019 sea el año de nosotros. Se viene la pretemporada, de pronto comienza a pensar usted que tiene la oportunidad de participar de ella. Sí, sí, por eso trabajamos para eso, o sea, subimos ahorita, vamos a trabajar fuerte los seis jugadores que subimos de toreros y esperemos que el 2019 tomen la pretemporada. ¿Te ha comunicado algo, Ayrton, acerca de la posibilidad de que puedas viajar con el primer equipo? Sí, por ahí sabemos conversar algo, pero todavía nada concreto. Ayrton, ¿quiénes son los seis jugadores que han subido de toreros al equipo de primera que han sido llamados por Guillermo Almagra? Sí, está Kevin Arroyo, Danes García, está Quiñones, Stalin Caicedo y Castro. Ayrton, de lo que hemos podido conocer, el presidente de la comisión de fútbol ha manifestado que el próximo año usted está en los planes del equipo, ¿ya lo han dialogado, lo han conversado sobre ese particular? Sí, hemos conversado algo ahí, pero como te digo, no hay nada concreto, esperemos que el 2019 todo se ve como pensamos. ¿Cómo fue su participación en toreros? Gracias a Dios, bien, nos esforzamos mucho, nos luchamos, pero lamentablemente no se nos dio, no se nos dio el sueño que teníamos, pero bueno, así es el fútbol y esperemos que todo salga bien. ¿Tu situación contractual cómo está? ¿Cuántos años tiene el contrato? Tengo hasta 2020. Ayrton, ¿cuáles son tus aspiraciones, tus deseos a sacar con Barcelona, principalmente con el equipo de primera? Esperemos debutar el 2019 y estar en la noche, María. Importante que se dé oportunidad a jugadores jóvenes, Félix Torres, Bayron Castillo también han tenido oportunidad, hay que seguirse esforzando para llegar a primera, ¿no? Sí, sí, es de mucho esfuerzo, mucho trabajo, esperemos que todos los jóvenes tengamos un futuro aquí en Barcelona. Ayrton, ¿cuáles son sus características como saguero central? Van bien por arriba, fuerte, rápido y esas son mis características. ¿Es de esos jugadores de pronto que aplican también la pierna fuerte? Sí, cuando hay que meterla hay que meterla. ¿Perfil derecho o perfil derecho? Izquierda, izquierda. Sí, muchas gracias. ¿Qué conversas por allí con un jugador experimentado como Frickson Grasso que también está en Barcelona? Nada, ahí nos dan unos consejos y hay que aprender de ellos, ellos tienen la experiencia. Gracias.